Salí a caminar No vi los grafitis pintados que decoran a la ciudad No sonaban canciones, no habían señales de creatividad Los pájaros ya no cantaban las hojas de otoño Tampoco danzaban los teatros, cerraban todo por una nueva normalidad Esto es así, no quedan pinturas, colores con tonalidad Quedan MCs que rapean por moda y se quedaron mudos en modalidad Es decir, algo que pueda llegar a cambiar Algo que al mundo haga un cambio profundo que en un segundo repercuta en tu realidad A vos te gusta decir, los artistas no deben cobrar Yo quebo sobro y maniobro para cambiar ese discurso ignorante animal Un teatro, un concerto, cientos de puestos de trabajo puedes generar Basta con ver los nombres de los créditos cuando una peli llega a su final El show no debe continuar, pero el shopping debe seguir Ustedes saben actuar, a la cara nos van a mentir El telón lo van a cerrar, por algo que no vi A fito me hacen recordar, esto es un circo Saben quien soy y a donde voy Ni a poco lugar, ni en donde estoy No vas a adivinar quien soy No vas a adivinar quien soy Entre otras noticias diré algunas cosas Aunque te no lo quieras Hay muchos políticos cínicos y ni contar los que tienen poder Gracias es una bandera, eso me desespera y espera Se paran sin cara y cooperan, operan entre ellos y pa' ellos Por eso yo quiero sacarlos afuera Esto es Uruguay, un ejemplo hasta en Wikipedia Donde frikis pedían wiki escuchando el inviki Debería en Sudamérica, ejemplo por encima de la media Subió la tarifa, ni bien comenzó esta pandemia Congelaron los consejos de salario Bajaron a los salarios y quien trabaja teletrabaja sin horario Los informales sin subsidio Si Dios supiera de este delirio Les castigaría por homicidio Voluntario además Subieron el internet de aquel Y el interés de aquel De que yo trabaje le importa un carajo si lleno el mantel Y cuando hay trabajo no me darán los bajos Para pagar el recibo y percibo que voy a terminar Teletrabajando con lápiz papel Recuerdo bien el 2002 con Valle Sin dar detalle a nuestro prezi le importan mucho los flashes Paseas de vacaciones con remeras, justas detalles Soy un ciudadano inseguro porque le temo mucho a la calle No saben quién soy, ni a dónde voy Ni tampoco al lugar, ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy No vas a adivinar quién soy ¿Y quién soy yo? ¿A estas alturas? ¿Cómo puedo que me atrevo Y que no debo mezclar con política la cultura? ¿Cómo no voy a hablar de política Si la política está en la estructura? Mientras se formaba el hip hop en Nueva York En Uruguay había dictadura Por eso estudiaban a Annelse, Borsky, Duverscher, Satori, Sintara Lectura de autores por horas sin cara Sonora, sonora sin parar Alipsen y Roca para que improvise mi boca tirada Tantas cosas que se paran, versos que deparan No haré revolución porque en esta canción nombré al Che Guevara Mira que no quiere, que no quiere, que lidere, que no quiere Que no mere mereciendo lo que quiere Quiere que la gente halaga lo deberé, veré, lebe Debe ser un Everest que le prefiere, que le esperen, desesperen Que se siguen recortando los viveres en la escuela Cada que cae una muela cuando pueda Le quitaran porcentaje a lo que deja Ratón Pérez No soy otorrino, laringólogo, ni tampoco oncólogo Como homólogo, lólogo, mulo Solo los dos modos como los parapsicólogos Domino, no leo los prólogos Crack, soy un astrólogo, estrella en el track Lo digo muy lento, soy el politólogo del rap ¿Yo sé quién soy? ¿Qué? Ni a dónde voy Ni tampoco lugar ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy ¡No vas a adivinar quién soy! No saben quién soy Ni a dónde voy Ni tampoco lugar ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy No vas a adivinar quién soy ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Si tampoco lugar en donde estoy No vas a adivinar ¿Quién soy? No vas a adivinar